Hemos escuchado que el presidente del estado en persona se ha deshecho esta ley. Creo que el pueblo boliviano una vez más ha hecho retroceder a este gobierno. Por supuesto era un decreto totalmente inconstitucional, un decreto que viola toda norma, particularmente la constitución política del estado. Y consideramos que por miedo al pueblo, porque estaban mintiendo e engañando al pueblo boliviano y por no informar, por no decir la verdad, el gobierno hace horas atrás decidió una vez más retroceder en este tema y creo que eso para nosotros no es suficiente. Nosotros vamos a exigir que también tiene que correr la misma suerte o el otro decreto que se complementa, este decreto 51-43, el decreto 47-32, también debe ser abrogado inmediatamente por este gobierno, porque también es otro decreto supremo que va en contra del pueblo boliviano, en contra de nuestras propiedades que particularmente tenemos, y creo que esas cosas son totalmente inconstitucionales. Por miedo al pueblo, por no enfrentar, por no decir la verdad, el gobierno una vez más retrocede, el pueblo ha hecho temblar, yo diría, a este gobierno con relación al decreto 51-43, pero también al pueblo hay que alertarlo y hay que decir que exijamos que también el decreto 47-32 debe ser abrogado, porque también atenta contra la propiedad privada, contra el pueblo boliviano y por supuesto atenta también contra la constitución política del Estado. Bueno, a nosotros nos han privado para empezar a ingresar o tener esa información, o tener conocimiento de ese nuevo proyecto de ley, llamado lo ajeno no se toca, entonces aquí no solo lo van a tocar, sino se lo van a robar, en el fondo no está diciendo eso, no solo lo van a tocar, sino se lo van a llevar, se lo van a robar, inclusive pretenden generar una falsa imagen de Bukele, creo, con ese proyecto de ley. Extraoficialmente, ¿qué comentan los policías en la calle? Algunos son amigos, no son conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro país, ellos que dicen, hoy en las calles se robaba mil pesos o mil bolivianos, ahora con este proyecto de ley no solo se va a pedir mil bolivianos, se va a pedir cinco mil, diez mil bolivianos, porque el informe de cualquier cosa con relación al robo va a depender de un policía, eso es lo que nos dicen, entonces no solo nos van a robar mil bolivianos, nos van a empezar a robar de cinco mil, de diez mil bolivianos, no de calco nos han privado de información, pero vamos a revisar a detalle ese proyecto de ley, entonces de un robo no podemos pasar a otro robo, así que ojalá el ministro, el gobierno nos pase inmediatamente la información y tener conocimiento. Yo estoy bien sorprendido, los policías extramente nos dicen, se robaba mil bolivianos, ahora con este ley se va a robar más de cinco mil, diez mil bolivianos, porque va a depender de ellos que hagan los informes que correspondan, así que no podemos pasar de un robo a otro robo, ese es un tema muy grave y recalco nosotros como senadores, vamos a revisar minuciosamente, detalladamente ese proyecto de ley que el gobierno está intentando imponer en este caso en nuestro país. Senador, ¿las cárceles están en condiciones de recibir más reos? Bueno, para nada, es una lágrima nuestras cárceles en el país, hacinamiento total, peor todavía por el mal comportamiento de la justicia, de lo que no existe justicia en nuestro país, el que menos culpa tiene al día siguiente está en la cárcel, está detenido preventivamente, son miles y miles de personas que están llenos en nuestras cárceles, y por eso el gobierno sin hacer una evaluación de infraestructura, sin evaluar cómo está el tema de la justicia en nuestro país, nos plantea nomás cualquier proyecto de ley, inclusive con no sé con cuánta plata se ha hecho ese proyecto de ley, recalco nuestro país no está en condiciones de eso, mira, aquí me van a robar un celular, el gobierno me dice que lo va a meter a la cárcel, eso no es así, está mintiendo, está engañando al pueblo borillano, entonces tendrían que construir para empezar desde este momento cárceles, grandes cárceles para encarcelar, yo creo que es otra mentira más que está generando el gobierno, pero nosotros vamos a ocuparnos, revisar en detalle ese proyecto de ley e informarle al pueblo borillano. Señor, ahora en otro tema, ¿qué opinan de los linchamientos que están ocurriendo en el país? Yo creo que eso es la gente en la calle, nuestra gente en las calles, en las ciudades que vivimos, por impotencia, por lo que no encuentran justicia en nuestro país, no se actúa con cabalidad, por eso mucha gente, muchas ciudades deciden hacer justicia con su propia mano, son cosas que hay que evaluarla y canalizarla, no estamos bien en temas de seguridad ciudadana, se vea comprometido tantas cosas, inclusive a la ciudad de Alto se le ha mentido hace años atrás que iban a regalarle un helicóptero para el tema de la seguridad ciudadana, nada, no existe en el trópico particularmente, los policías que existen es para perseguirnos a nosotros, no para perseguir a los delincuentes, por eso existe una impotencia en la sociedad civil boliviana con relación al tema de la delincuencia y por eso hay veces lamentablemente toman acciones con su propia mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!